Chiva, chiva, chambón, majadeba, chambón. Ya se va el año 2018, un año de muchos aprendizajes, pero viene otra oportunidad, el año 2019, ese año que representa el número 3, que significa muerte y renacimiento, liberar los viejos para darle paso a lo nuevo, a la creatividad, a esa parte interior que quizás tú tienes dormida. Para eso necesitas cosas, para empoderarte, para autosanarte, y yo te ofrezco un kit de renacimiento, un kit de limpieza energética, para quitar las miamas, las energías negativas del año 2018, para que empoderes el año maravilloso 2019. Digo maravilloso porque tienes que empezar desde ahora a decretar todo lo mejor que tú quieres. Piensa en positivo, realiza en tu mente que este año es el año de tu renacimiento, el año de tu despertar. Te voy a enviar un paquete maravilloso, un paquete creado con todo lo que tú necesitas para empoderarte, para ser tu propio chamán, tu propia sanadora, tu propia maga, todo aquello que tú necesitas para empoderarte. Este bendecido paquete tiene un protector energético que tú vas a utilizar cuando duermes. Lo puedes tener en tu almohada también, lo puedes utilizar en tu cartera, lo puedes llevar contigo, lo puedes utilizar para dormir, para auto limpiarte tu propia aura. Tiene diferentes tipos de hierba, diferentes tipos de piedras, tiene todo lo que tú necesitas para desbloquear, para parar esas energías negativas que muchas veces cuando tú estás durmiendo te pueden atacar. Tiene un coco. Este es un coco muy especial. Este coco se utiliza para liberar, para que tú lo tengas en tu habitación por 41 días. Durante esos 41 días tú lo puedes pasar por tu cuerpo, lo pones en un plato de sal, repitiendo cualquier palabra de poder. Por ejemplo, yo te recomiendo que diga un mantra. Por ejemplo, el mantra On Chantion que atrae mucha paz. O el mantra On Chivachivachambo, Mahadevachambo. También puedes hacer tu oración favorita, tu Padre Nuestro. Lo pasa por tu cuerpo todas las noches y lo pones en un plato de sal. Esto te va a sacar mujer, hombre, cualquier energía que te tenga oprimido. Tú vas a recibir también un agua de rosa. El agua de rosa se utiliza para purificarte, para atraer energía del amor. Se utiliza para rituales de prosperidad, rituales de amor. Esta agua de rosa es maravillosa y yo te recomiendo que la tengas y la cuides porque se utiliza para muchos tipos de rituales. También vas a recibir un jabón de sándalo. El sándalo atrae energía positiva, atrae purificación, atrae energía del cosmos para ayudarte a soltar, a liberar, a sentirte más conectada con la Madre Tierra. Te voy a preparar la botella de la abundancia hecha con diferentes tipos de aceite del amor, aceite que quitan también energía negativa, raíces de pachulí, diferentes piedras de cuarzo y piedras esotéricas creadas para ayudarte a empoderarte y atraer muchas energías positivas. Esto es maravilloso. Tú lo vas a recibir preparado. Lo único que tienes que hacer es entrar tu nombre con tu fecha de nacimiento y una palabra de poder que yo te voy a dar. Una palabra de poder que solamente tú y yo vamos a saber. También si tú quieres me da toda la información y yo la entro ahí y te la mando preparada. Vas a recibir la sal de la transmutación, la sal morada, que la puedes utilizar para bañarte. Primero la pones un poquito de agua y esa agua tú te la echas de pie a cabeza, repitiendo tu oración y después te bañas con el jabón de estándaro. Vas a recibir una piedra amatista. La piedra amatista es maravillosa. Es la piedra de la transmutación, la piedra de la liberación. La puedes utilizar para meditación, para dormir con ella, para colocártela en el sexto chakra, para limpiarte tu hora y colocarla en un vaso de agua con sal y eso lo puedes hacer todos los días. Existen muchos rituales en mi canal de YouTube cómo utilizar la piedra amatista, la gran piedra del año 2019. Vas a recibir también la piedra de azúcar rosada para bañarte un viernes regido por el planeta Venus. Esto lo pones un poquito de agua, le pones un poquito de polvo de sándalo que yo te envío y también polvo del dinero, polvo del amor y te eches agua repitiendo el mantra del amor Y después, mujer, repite o hombre lo que tú deseas, que tú deseas de la vida en el amor. Vas a recibir un poquito de aceite del amor que te puede colocar en la mano repitiendo el mantra de la prosperidad Vas a recibir también sal de la bruja. La sal de la bruja se utiliza para contrarrestar cualquier negatividad, también para escribir tu nombre y colocarle sal de la bruja arriba para alejar la envidia y la negatividad. Vas a recibir una moneda china para que la coloques en tu cartera y pueda traer las bendiciones. Vas a recibir también un pedazo de palo santo. El palo santo lo puedes utilizar para escribir tu nombre, le colocas cinta morada con tu nombre y solamente bendiciones van a venir a tu vida. Una canela preparada para el amor la puedes partir en dos y darle una a tu amor o dejarla ahí porque este año viene tu pareja. Otra cosa que vas a recibir es un ojo turco. El ojo turco se utiliza para alejar la negatividad, para cortar el mal, para evitar el mal de ojo, evitar esas envidias que siempre están afuera. Lo puedes utilizar como un colgante o colocarlo en tu cartera o tenerlo en un lugar donde tú duermes o un lugar donde nadie le ponga la mano. Vas a recibir dos piedras, una piedra de río y una piedra volcánica. Estas dos piedras se utilizan para hacer meditación. Se utilizan mucho también para concentrarnos en eso que queremos. La piedra blanca de río la puedes utilizar en la mano izquierda y la negra en la mano derecha. Te puedes sentar a hacer meditación, después la ponen agua de sal y ya tú sabes que viene mucha paz y mucha tranquilidad. Vas a recibir unas hierbas. Estas hierbas son una mezcla de diferentes tipos de hierbas para que te dé tres baños seguidos. Esos tres baños, yo quiero que tú lo hagas empezando un día jueves, jueves, viernes y sábado. El viernes está regido por el planeta Venus y el sábado por el planeta Saturno. Un día maravilloso para decirle a la vida, todo lo voy a lograr. Vas a recibir el Yantra del amor. Este Yantra viene de la India. No es algo que tú puedes conseguir en cualquier tienda. Es un Yantra para activar la energía del amor, para que tú lo lleves en tu cartera. Esto va a hacer que tú seas más atractivo o atractiva para el amor. Es un objeto bendecido, creado para ti. Es un Yantra creado para activar la serenidad del amor, creado para quitarte la mala suerte. Lo llevas en tu cartera y también puedes hacer rituales colocándolo encima de la fotografía de tu persona y lo vas a amansar. Vas a recibir una hoja de laurel para que la tengas contigo, la lleves en tu cartera. La hoja de laurel, esta hoja es muy especial porque está conectada con la prosperidad. Está ritualizada para ti. Otra cosa que vas a recibir es el polvo del amor. También vas a recibir polvo de sándalo para hacer tus rituales. El polvo del amor lo puedes utilizar para activar la serenidad del amor o la serenidad del dinero en tus manos. También vas a recibir, señores, son tantas cosas. El arroz amarillo de la prosperidad para que tú lo eches en tu casa. Un poquito de incienso. El incienso se utiliza para purificar, para sacar energías negativas. Vas a recibir también el sobre rojo de la prosperidad para que empiece a ahorrar dinero para ti, para que tú hagas tu propio diezmo y tú te compres las cosas que tú necesitas. Empiezas a ahorrar con el número ocho que es el número de la prosperidad y del crecimiento. Señores, son tantas cosas. Vas a recibir un sobre rojo para que ahí tú coloques el llantra del amor y dos piedras maravillosas que es una piedra de la diosa Lasmi y una piedra rudrasca que vienen de la India. Señores, este es un regalo maravilloso. Otra cosa muy importante para tu vida es saber cuáles son las cosas que tú debes hacer según tu horóscopo, según tu fecha de nacimiento. Y en esta hoja, según tu fecha de nacimiento, yo te voy a enviar todos los secretos médicos, esotéricos. Por ejemplo, cuál es tu color auspicioso, tu piedra auspiciosa, el baño auspicioso para ti. También, cuáles son las cosas que tú debes hacer y las que no debes hacer. Vas a recibir el símbolo de la riqueza infinita de un soja con todas las invocaciones, señores. Vas a recibir el calendario lunar del año 2019, las invocaciones del amor, las invocaciones ancestrales, invocación de sanación, invocación del dinero, todo un paquete de prosperidad infinita de un soja. Solamente este paquete lo encuentra en mi página web JackieHalmoney.com También vas a recibir incienso, el incienso es para purificarte de sándalo. Vas a recibir la cinta morada, también vas a recibir el hilo rojo, ese hilo rojo para contrarrestar negatividades y cualquier situación que no te esté empoderando. Si eres hombre, te lo coloca en la mano derecha y si es mujer en la mano izquierda. Y también vas a recibir la cinta morada para colocártela en tu pie. Si es hombre, en el pie izquierdo y si es mujer, en el pie derecho. Señores, este es un gran kit. Este kit puede llegar a tus manos llamándome al 917-653-7186. También para las mujeres de República Dominicana, aquí está un número para que usted llame en ese número y ahí usted lo puede ir a buscar. En República Dominicana le van a dar también tres baños porque también este kit se está colocando en República Dominicana. Tres baños, el baño de trancadera, el baño de desenvolvimiento y el baño de San Miguel. Eso es en República Dominicana. Aquí está el número de teléfono para que usted llame y pregunten por este kit y este kit le va a llegar a la puerta de su casa o usted lo puede ir a buscar. Aquí en Estados Unidos me puede llamar a mí al 917-653-7186. Este es un kit muy importante porque tiene todo lo que tú necesitas para empoderarte y atraer las cosas que tú necesitas. Tienes el símbolo de riqueza infinita de un soja creado con 18 símbolos entrelazados y un talismán detrás que también lo vas a colocar debajo de tu almohada o debajo de tu colchón. Esa hoja viene atrás separada porque esta parte viene adherida al símbolo talismán para que tú lo reprogrames con una hoja y una fotografía para que te empodere este año 2019. Señores, aquí tienen todo lo que necesitan para cobrar para ser una chamana, para ser tu propia maga blanca, para ser tu gurú, para ser tu maestra. Tiene todo lo que tú no vas a conseguir por ahí. También una cosa que también vas a recibir muy importante es la semilla de la prosperidad para que recibas este año con la riqueza, con la abundancia, con la fe que todo lo que tú necesitas está para ti. Solo tienes que co-crear y pensar positivamente. Tú eres Dios, tienes una maravillosa experiencia humana y todo el poder está dentro de ti. Tienes que empezar a hacer las cosas tú mismo y eso es lo que yo quiero. Que te quede la abundancia, el desenvolvimiento, la paz, la riqueza, la felicidad, tú lo ordenes para que empecemos juntas a hacer los cambios. Yo voy a estar ahí para ayudarte. Cuando tú me llames o cuando tú llames para hacer esta orden en República Dominicana, se te va a dar todas las instrucciones como tú lo puedas recibir y también dándome tu fecha de nacimiento para enviarte el holocapo armónico y también enviarte una palabra de poder y empoderamiento que tú vas a repetir todo el año 2019 para que tú logres conectarte con tu ser interior. También me puedes visitar en mi página web JackieHarmony.com entrar a mi blog para que leas las informaciones del símbolo talismán Dun Soha, el símbolo de la transformación de tu parte interior hacia tu parte interior. Dios te bendiga infinitamente y espero tu llamada JackieHarmony.com Namaste mi gente de luz y de amor Durga Durga Bendiciones mi gente de paz.